Hola, ¿qué tal? Luis Bolaños. En este video te voy a hablar, este va a ser el primer video de los tres videos que les había hablado. Yo les dije que hay tres cosas muy importantes que se necesita para poder tener posición en el Internet. Primero, necesita la presencia. Segundamente, necesita la posición. Lo primero que necesita hacer para poder tener éxito y tener su página en los primeros lugares de los motores de búsqueda, no nada más Google, pero los motores de búsqueda, viene siendo, necesita, número uno, necesita un blog. El blog es muy simple, muy fácil poder abrirlo. Necesita códigos de HTML. Necesita mucha experiencia técnica. Un blog viene siendo más o menos como cuando usted manda un correo, cuando usted baja unas fotos para enviarlas. Igualmente, tiene las mismas características que tiene un correo. Entonces, lo primero que usted necesita es un blog. Ahora, yo les recomiendo que ustedes abran un blog con WordPress. WordPress que es W-R-D-Press, P-R-E-S-S.com. Pueden hacerlo a través de esta plataforma y ustedes pueden abrirlo. Acuérdense que tiene un nombre, igualito como abrir un correo. No hay diferencia. La misma cosa. Entonces, lo primero que usted necesita es un blog. Ahora, lo que sí le quiero decir es que es necesario que este blog, que ya esté optimizado. Necesita ser optimizado. Eso es otra de las cosas que les vamos a enseñar a ustedes cómo hacerlo en nuestro curso. Les vamos a enseñar cómo usted puede optimizar un blog. Nosotros tenemos algo que se llama, tenemos una plataforma donde usted puede montar ese blog. Y en esa plataforma, como ya está optimizada, ya la plataforma ya está elevada en los primeros lugares de Google, o conforme a la categoría que se describa, tú puedes levantar ese blog encima de esa plataforma y te va a ayudar a tener más rápido, más fácil esta presencia y también la posición. Entonces, lo primero que necesitas en este primer video, necesitas es tener un blog. Ok, acuérdate, un blog. Un blog es muy simple de hacer, como les dije. Cuando usted vaya a empezarlo, obviamente usted primero va a www.wordpress.com y ya cuando usted entra ahí, va a ver donde dice inscríbete o abre una nueva cuenta. Cuando usted abre la cuenta de WordPress, usted va a poder poner el username, que es el nombre de registro. Tú lo puedes poner conforme a lo que vas a trabajar. Si tú estás trabajando en una, vamos a decir, una peluquería, o un veterinario, vamos a ver un veterinario. Y tú vas a ser veterinario, entonces puedes usar ese blog veterinario. Ok, si ya ese nombre está ocupado, entonces usa otro nombre parecido a ese para que siempre lo tengas en los mismos nombres de lo que estás hablando. Después te dicen, te muestran que necesitas una clave, escribes la clave, igualmente como un correo, y ya estás listo para poder poner tu blog. Ahora, hay ciertas cositas que tienes que hacer para poder diseñar tu blog conforme a lo que tú lo quieres. Que verdaderamente es fácil, es algo paso por paso. Ahora, en nuestra plataforma tenemos videos donde le enseñamos a usted paso a paso cómo optimizar su blog, cómo usar su blog, que son cada uno de los íconos que tiene en el blog, y también la forma donde le va a ayudar a poder optimizar ese blog y levantarlo a los primeros lugares de los motores de búsqueda, que es lo principal que estamos tratando de hacer. Ahora, acuérdese que el blog es importante y es necesario por medio de que tú puedes escribir algo, subir un video o poner unas imágenes y escribes lo que tú deseas, cada día si quieres, si lo quieres hacer todos los días, dos veces al día o tres veces al día, eso depende de ti cuánto tiempo tengas para grabar, cuánto tiempo tengas para escribir, y para poder instrucir un post o una entrada en cada uno de los de día, día a tres días, es como un periódico, verdaderamente viene siendo como un periódico donde diario o cada semana o cada tres días, como tú quieras hacerlo, es tu espacio, el blog es el espacio que nosotros tenemos en el internet, y tú puedes escribir lo que tú quieras, verdaderamente ese es un espacio para, es como decirte en tu casa, el espacio en tu casa, y tú lo diseñas como tú quieres, y tú dices lo que tú quieres y hablas lo que tú quieres hacer, porque es tu espacio y las personas que están interesadas en escucharte, verte, en tu espacio y pueden ser parte de lo que tú tienes. Bueno, entonces, este es el primer de los tres videos que yo les había prometido a ustedes, y este número uno es, le dije, es lo primero que tienen que hacer es, abrase un blog, por favor, habla un blog, abra ese blog, no gaste dinero en una página, hay veces personales dicen, bueno, venga, yo le diseño una página por 300, 400, 500 dólares, mil dólares, yo le diseño una página, bueno, muy bien, las páginas son muy bonitas, tienen flash y todas esas cosas que ponen, y es agradable, si tú quieres una página, no hay problema, pero verdaderamente no hay necesidad de una página cuando puedes tener un blog, y ese blog te puede dar mucho más fuerza, porque la verdad, yo no estoy interesado en que la página se vea tan bonita, a mí me interesa es de que la gente entre, vea lo que yo tengo, si es un video, si es un contenido, o unas imágenes que yo tenga, eso es lo que me importa a mí más que todo, es que las personas vean lo que yo tengo, no nada más de que sea bonita la página, sino de que vean lo que yo tengo, entonces, el primer video aquí es, abra un blog, tenga un blog, es importante tener un blog, es necesario tener un blog, y así puedes hablar, escribir, mostrar, presentar, todo lo que tú deseas hacer, ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy importante, digamos que tú tienes un salón de belleza, y tú quieres conseguir más clientes, entonces lo que haces es esto, pues abres un blog, ya como les dije a ustedes, y los otros dos videos son, son de las, uno es de las redes sociales, es importante, y lo otro es de abrir un canal con YouTube, que es el siguiente que les voy a dar a ustedes, entonces la persona que quiere promocionar su salón de belleza, entonces lo que hace es, hace presentaciones, y ahorita le voy a hablar de eso en el siguiente video, y hace presentaciones a través de su blog, por videos, lo monta en su blog ese video, y día tras día las personas van viendo y van entrando, y tú les vas a dar enseñanzas, o les vas a mostrar qué es lo que tú haces, qué es lo que tú tienes, pero en otro video te lo voy a presentar mejor, entonces dejemos aquí, paremos aquí, primer video es, necesitas un blog, es muy importante que tengas un blog, bueno, Dios te bendiga, que tenga un buen día, buena tarde, buena noche, y que Dios, y que más, ya no más, bueno, chao, adiós.